Música Pues aquí estamos con la vencedora del MVP del mes de febrero. Laura Castillo, jugadora de baloncesto del equipo infantil B, el equipo de Álvaro González, ha sido la ganadora. Enhorabuena, Laura. Gracias. Bueno, Laura ha arrasado las votaciones, 60% de los votos, al resto de participantes, que eran Cristina y Oliver, y que era María Carrillo, la jugadora del cadete y la jugadora del mini. Dos grandes jugadoras también del colegio, pero Laura ha resultado la vencedora. Bueno, aquí tienes el premio, ¿a quién se lo dedicas? Quiero dedicárselo a mi equipo y a mi entrenador. Muy bien, muy bien. La verdad que posiblemente los dos que más han hecho porque tú ganes este premio, porque un equipo, además aquí lo tenemos representado. ¡Os quiero familia! Un equipo que tiene jugadoras como Paula, jugadoras como Oli, jugadoras como Karima, un equipo que está en una gran dinámica este año, y tú has sido la MVP. Bueno, ¿qué nos puedes decir de este mes de febrero que te ha echado? Pues, en primer lugar quiero agradecer que hayas sido nominada, porque en realidad es lo que más mérito tiene. Después lo de los votos es lo que menos importancia hay que darle. Y sobre todo agradecer mucho a todos los que se me han dejado apoyando. Sobre todo, bueno, los votos tienen bastante importancia porque ha sido mucha gente la que te ha apoyado. Ha sido más de 400 votos los que se han emitido, y el 60% son muchos votos. Eso es que hay mucha gente, ya no solo detrás de Laura, sino detrás del equipo infantil, que los sigue toda la semana, allá donde vaya el equipo, allá están los padres, allá están los amigos, allá están los hermanos, y están disfrutando con la gran temporada que estáis haciendo. ¿No es así? Bueno, también ha mencionado a tu entrenador, Álvaro, ya lo hablamos en la entrevista de la MVP de la semana, pero, ¿qué parte de importancia tiene Álvaro en la trayectoria del equipo y en que tú este año, pues, estés consiguiendo tan buen resultado como el de la MVP? Pues, como dije en la entrevista anterior, pues, está motivando mucho, nos está haciendo que nos esforcemos al 100%, en los partidos, en los entrenamientos, y, pues... Es muy importante todo eso. Bueno, Laura, llega la parte importante de la temporada, llega el tramo final. Se deciden ahora, en estos partidos que vienen, pues, dónde va a quedar el equipo a final de la temporada. ¿Qué objetivo, qué queréis conseguir en esa parte final de la temporada? Ya el resultado nos da como un poco igual, si lo queremos, jugar intenso, desforzarnos al 100% y ya el resultado, ¿cómo quede? Posiblemente el resultado va a ser muy bueno, pero posiblemente la temporada ya sea un éxito, pase lo que pase de aquí en adelante, porque el trabajo y el gran resultado que está obteniendo este equipo en todos los partidos es el de valorar. Bueno, otra cosa importante, este año entramos, de hecho, se ha celebrado este sábado y ayer lunes, la misa de apertura, entramos en el año del aniversario, entramos en el 150 aniversario. Bueno, ¿qué esperamos de este aniversario? No sé que sea un año bueno. Un gran año para la Asunción como este y tenemos la jornada deportiva del mes de mayo. Esperamos que, bueno, ya que está aquí todo tu equipo también, estemos durante todos esos días de mayo disfrutando aquí en el colegio con la visita de muchos colegios de la Asunción de España y podamos disfrutar de esta jornada deportiva tan especial. Bueno, Laura, ¿qué más? ¿Algo más que quieras comentarnos? Nada más. Bueno, la verdad que muy contento de que Laura Castillo haya sido vencedora, muy contento también por la participación que ha habido para elegir TMVP, darte la enhorabuena, darle la enhorabuena a todo el equipo, darle la enhorabuena a tu entrenador y esperamos que os veamos, tanto a ti como a alguna de vosotras, de las compañeras, en TMVP, tanto de la semana como del mes. Enhorabuena. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!